¡Suscríbete al canal! Y estuvo trabajando aquí en una planta potabilizadora de aguas negras. Eso es lo que hace es... no sé qué hace este tractor, pero lo que haga... ¡Uff! Pobre operador, si yo no lo aguantaba ahorita para amarrar con cadenas de tractor, por el mal olor que trae. Ahora que se la da, de la operación, traía, pobre. ¡Mio, no! Fue de muy feo. Fue de muy feo. Estaba trabajando ahí... Un 3K. ¡Uy! ¡Apues! Pero bueno, pues... ... es parte del... ¡Hasta la caseta! ¡Hasta la caseta! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Ahí los dejo.